Bienvenidos amigos a el hombre de la ventana cracks, ahí está la ventana, no se ve nadie por ahora, pero si Huggy Wuggy está observando como si estuviese en la ventana chicos, en este juego del mal, un juego de horror que tu vas a ver ahora mismo, y vas a dejar muchos likes, porque a mi me da mucho miedo este juego, así que la vamos a dar a comienzo mientras dejas tu like y te suscribes, empieza el juego sin miedo, vamos allá, mientras el Dego recibe muchos likes, no? Estamos en mi habitación, en mi casa, se abre la puerta, cuidado, quien es esta señora? La señora es la cocinera amigos, es una coneja, pero porque es una coneja amigo? O viene la señora disfrazada de coneja a traerme la pizza, vale, es la repartidora de pizzas, o quien es la señora, no tengo ni idea, pero en esta casa manda la señora al parecer, porque dejó las llaves y tiene su pancita bien grande amigo, o no se que tiene ahí, bueno si parece que es la panza loco, ay no tengo ni idea, pero la señora La señora se llama rabbit, mamá conejo, oh mis estrellas estoy cansado, vaya que día tan largo, ok, está un poco cansada la señora, dice que ahora ella parece que sigue llegando a casa más tarde y más tarde, tiene mucho trabajo la señora, y parece que si, trabaja creo que en una panadería, ok? Bueno, pero así como es a veces no estoy dando vueltas, no sé chicos, la traducción está bien rara, pero bueno, intentaré dormir, ok, va a intentar dormir un poco, porque ya es muy noche, se ve, se están escuchando ya los grillos, que dicen como cri cri, es hora de dormir, y quiero que dejes tu like, ya lo sabes Voy a necesitar temprano en el primer lugar para cocinar el desayuno, para el pequeño, ok, le va a cocinar a su hijo, será, no? Mamá conejo, si, mamá conejo es porque tiene hijos conejos, entonces, ahí va, mira el bebé, es un bebé conejo, que bonito chicos Es el hijo, mamá, mamá, ay, Junior, se llama Junior, que demonios estás haciendo tan tarde, a estas horas el bumicito conejo, amigos, tú tienes que ir a la escuela mañana, pero mamá El hombre del libro me va a conseguir, que, que hombre del libro, cual hombre del libro, porque dice hombre del libro, que libro, el hombre de mi libro de cuentos, ah, ok, el niño conejo al parecer lee libros de cuentos A ver, vamos a ver, ahí está, el hombre de la ventana, y ahí está la cara del hombre, que es este libro del niño, amigos, que clase de libro es este, el hombre de la ventana ¿Por qué le estas cosas el niño? A ver, dámelo, dámelo, ok, le quitamos el libro al niño El hombre de la ventana, el hombre de la ventana es bastante extraño, con sus ojos grandes y su nariz hundida, porque solo quiere saludar ¿El hombre de la ventana solo nos va a saludar? Pues no lo sabemos, chicos, ¿qué hay que hacer ahora? Ah, ya entendí, ya entendí ¿Ahí es para avanzar? Ok, mientras sonríe de oreja a oreja el hombre de la ventana, deambula la noche tranquila A través de los callejones y los patios traseros, se asegura mucho de mantenerse fuera de la vista Ok, en silencio mira a través de la ventana, buscando una casa y una sola casa, o una sola cosa, buscando una cosa y una sola cosa Un nuevo amigo es todo lo que quiere, o sea, ¿el hombre extraño que ve por la ventana solo quiere un amigo? Porque el hombre es muy solo, está muy solo el hombre de la ventana y quiere buscar un amigo y por eso se asoma en la ventana, cracks Tal vez esa es la historia, no lo sabemos Una vez que escuché su tap 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 en la ventana, sabrá que ha encontrado un nuevo amigo para jugar Por ahora tiene solo 5 minutos antes de que te lleve Antes de que te lo llevaras, o antes de que te lleve Tiene solo 5 minutos, ¿es en serio? Pero no te preocupes por quedarte en solo un lugar Es el único motivo del hombre Manténlo a raya por otros 5 minutos Y se irá Ok, solo entiendo que hay 5 minutos para que el hombre no te mate O algo así, ¿no? Para que te lleve el hombre Pero 5 minutos que hay que hacer en esos 5 minutos, eso es lo que no sé El hombre no tiene uso para la baratija a la ficha Ahora comprobarás debajo del lugar donde está el roto el pan La traducción está bien chafa, amigos, no entendemos, pero bueno El hombre de hecho es muy audaz Pronto comprobarás dentro del lugar que está frío El hombre está en su elemento haciendo lo que mejor hace Luego mirará debajo del lugar donde a menudo descansas Ah, abajo de la cama El hombre de la ventana entra abajo de la ventana El hombre no tiene amigos, ni familia, ni hijos, ni hija A continuación verificará el lugar que tiene agua El baño El hombre caminará Luego se tambalirá El lugar debajo del espejo es donde buscará El espejo de la ventana Junior, este libro es muy terrorífico, ¿no? Este es uno de los libros de miedo que la gente escribe ¿Por qué estás leyendo esto? Tú no deberías leer esto, eres muy joven, conejito Desde pequeño, ¿cómo vas a leer estas cosas? Pero mamá, mamá, yo lo vi afuera Realmente lo vi Es solo un libro, cariño Esto no es real Ahora tú ve a la cama ahora mismo Porque es hora de dormir Y ahora dice que a este ritmo no querrá despertarse Bueno, que tiene que dormir ya el niño Es muy tarde, básicamente Pero detrás Ha sonado tap, tap, tap Tres toques, chicos No pueden ser amigos ¡Es él! ¡Él está afuera! ¡Está afuera el hombre de la ventana! Tranquilo, Junior Estoy bastante segura de que no es un monstruo Tap, tap, tap ¿Junior? ¿Sí? ¿De dónde sacaste este libro? Estaba en la mesa cuando llegué a casa desde la escuela Tú lo dejaste para mí, ¿verdad? No, yo no lo dejé al niño, chicos Oh, querido Señor, esto no es bueno Esto no es para nada bueno Ok Vale, pues ya estamos Yo soy la señora entonces Y aquí está mi conejito Mi hijo conejito Pero no hay nadie No se ve nada Atrás de la ventana no se ve nada por ahora No sé qué tenemos que hacer Pero en el libro decía algo de 5 minutos Dice No hay forma de que me ponga en forma para esconderme Pero Junior probablemente podría Ok, o sea, ¿la señora sabe que existe entonces el señor? Dice Bartleby Bakery Ah, dice Esta es una caja de donuts que yo traje de mi trabajo Vieron que trabaja como en una panadería o en una pastelería Abrir la caja No abre a la caja Comer las donas Vamos a abrir la caja a ver qué hay Vale, atentos, sé que hay 7 donas O sea, si alguien saca una, no seremos nosotros Yo probablemente debería ponerme debajo y esconderme Pero necesito que Junior esté en un lugar seguro primero Ok, ¿y las llaves? Dice Quizás debería tomar las llaves Tomamos las llaves Vale, perfecto Por si acaso, ¿no? Por si acaso tomamos las llaves ¿No puedo sentar o algo así? Dice Que podría apoyar esta silla detrás de la puerta Vale, vamos a poner la silla detrás de la puerta La ponemos atrás por si acaso O sea, tal vez así evitamos que entre el señor de la ventana O que no se lleve al niño a través de la ventana, chicos No sé Vale, no podemos tocar o hacer nada Aquí Dice No hay forma de que se ponga De esconderme aquí Vale, es que no me puedo esconder yo Porque, pues, la señora es muy gigante Pero aquí se puede esconder el conejo Ahora lo acabo de entender, amigo Bueno, ya estuvo, ¿eh? Creo que no hay nada más que podamos hacer No sé si la silla está Ah, pero que me puedo esconder Ya Entonces, agarramos al niño Junior Sígueme Sígueme, Junior Vamos a esconder al niño entonces aquí Porque eso es lo que dijo la señora Tú escóndete aquí Meter a Junior ahí Junior puede ser un poco frío Pero debes esconderte en el refrigerador por un momento El niño se me va a congelar, amigo El niño está asustado Bueno, tú puedes Conejito Vale El niño conejo está escondido ahí Y ahora yo me tengo que esconder Aquí debajo de la mesa esta, ¿ok? Vale, escondámonos A ver, ¿qué va a suceder, amigos? Nos escondemos entonces Vale Era aproximadamente a las 2 a.m. Cuando el hombre se acercó a la puerta principal La puerta fue desbloqueada Pero el hombre no pudo abrirla Vale, perfecto, ¿eh? Lo hicimos bien Se había utilizado una pequeña silla Para impedir la puerta O sea, si no hubiese puesto la silla El hombre hubiese entrado Y hubiésemos valido queso Pero lo hicimos bien Le tomó 30 segundos romper la puerta La barricada de la puerta ¡Ah, que el hombre entró igual! No me lo puedo creer El hombre ha entrado ¡Ay, me pilló! ¡Ah, el hombre vio la caja de donas Sentada sobre la mesa! O sea, si no hubiese dejado Las donas descubiertas Me habría descubierto Porque ahí está abajo la coneja, chicos El hombre vio las donas Se las llevó todas, ¿eh? Se las comió El hombre le tomó un minuto Comerse todas las donas ¿Ok? Ahora eran las 2 con 1 a.m. Y espero que no encuentre a la señora ¡El hombre miró debajo de la mesa! ¡No! ¡Ah, chicos! ¡Se encontró! ¡No! El hombre encontró a su nuevo amigo Perdí He perdido, ¿verdad? No debía hacer eso ¿Qué pasó? ¡Ay, no! ¡El niñito quedó solo! ¡El niñito! ¡Mamá! ¡Mamá, el hombre se ha ido! ¡Puede salir ahora! ¿Eh? ¿Dónde se fue mamá? ¡Para de esconderte mamá! ¡Por favor! ¡No! ¿Es el final malvado, amigos? ¿Hemos sacado el final malo? ¿Que la señora murió? Sí, chicos ¡Oh! Tiene muchos finales entonces el juego Hay muchas decisiones que podemos tomar Pero la idea es que ambos sobrevivan, ¿ok? Es un mal escondite debajo de esa mesa Era muy evidente, ¿no, chicos? Era muy evidente que no me podía esconder ahí Vale Así que lo que voy a hacer es otra estrategia, ¿ok? Vamos a escondernos en otro lugar Vale, chicos Lo primero que vamos a hacer, diría yo Que es esconder al niño, ¿ok? Ah, puedo correr bastante rápido, ¿eh? Vale Vamos a esconder a Junior Sígueme, ¿ok? El niño me va a seguir Y lo vamos a meter aquí dentro, ¿ok? Vamos a meter aquí al niño en el refrigerador Aunque hace demasiado frío No sé si el niño... No le pasó nada antes al niño Así que creo que ahora tampoco le va a pasar nada Lo que sí es esto Yo creo que sospecho que el final bueno es Dejándole la comida, ¿ok? Abrir la comida Porque si me como las donas Como que no tiene mucho sentido Eso sí Sería sacar las llaves Que deben servir para abrir otra habitación Porque no vi antes lo de las habitaciones Vamos a poner eso sí La silla La ponemos enfrente de la puerta Para hacer la barricada, ¿ok? Para que no pueda pasar el señor O el señor O lo que sea No sé quién será Ahora Ya que tenemos todo esto ahí Chicos En teoría Podemos Venir y abrir La puerta aquí del baño Y aquí hay diferentes objetos Pero Se supone que hay una puerta Que no se puede abrir Y con la llave la podríamos abrir No sé A ver Ah, dice Mi gran trasero nos ajusta debajo de ese fregadero Ok No nos podemos esconder ahí Básicamente Pero ¿Aquí qué hay? Dice Probablemente me podría esconder aquí No te escondas ahí No, 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 no Ok, vale Es un escondite Pero no lo veo viable O sea Sería fácil que me encuentren, ¿ok? Vamos a cerrar la puerta Y vamos a ver qué más hay por aquí Ya que no sé si La llave que obtuvimos De alguna manera Me debe servir de algo No sé A ver ¿Qué dice aquí? No hay forma de que pueda esconderme allí Vale Pero quizás Esos son escondites del niño, ¿ok? No hay forma de que pueda esconderme ahí Ok Creo que el conejo pequeño Debe esconderse por acá No sé si en el refrigerador Sea buena idea, chicos Pero bueno, yo me voy a esconder entonces Aquí Porque es el único escondite Diferente, ¿no? A no ser que haya alguna cosa oculta Por aquí Porque la llave ¿Para qué me servirá, amigos? No lo sé Voy a cerrar la puerta Y me voy a esconder aquí ¿Vale? Porque, pues No tengo de otra Me escondo aquí Y vemos qué sucede Porque antes me descubrió El señor de la ventana Miren, aquí está Eran exactamente las 2 AM Cuando el señor desbloqueó la puerta Abrió La silla no sirvió de nada El señor se va a comer las donas Y de seguro va a abrir el refrigerador Porque le va a dar hambre Y ahí va a encontrar al niño Vale El señor se ha comido Todas O el señor No sé si es un señor Pero bueno El hombre Era un hombre Tomó un minuto entero Comerse todas las cosas Era las 2 1 AM Ay, men Va a abrir el refrigerador Ya, no abrió el refrigerador Ok Pero ahora ¿A dónde va el señor? El hombre vino aquí Perfecto No pilló al niño El hombre miró debajo de la cama Ah, pero va a ver el espejo Sí es cierto que va a ir al baño El hombre no encontró nada Vale, sí Según el libro Iba abajo de la cama Y luego Va a ir al baño Se supone, ¿no? Ah, no En el agua dijo Algo del agua Ay, no El hombre miró debajo del refrigerador No Encontró al niño Chicos El hombre encontró un nuevo amigo No El final más malo Si antes era malo Este es peor Porque se lleva al niño Al conejo del mal No Y la pobre señora Va a salir llorando ¿Qué sucede, eh? Como que se ve todo raro la pantalla ¿Qué está pasando? Ay, no ¿Qué sucede? Eh, todavía tiene que estar cerca No hay forma de que haya llegado tan rápido Ay, no ¿Dónde está? Tengo que ir a buscarlo Yo sé que tengo que hacerlo Yo no puedo dejarlo El hombre entró y lo tomó No estoy mintiendo Alguien debe detenerlo Por favor, ayuda Solo encuéntrenlo, por favor Ok, no sé si ya Creo que llamó a la policía Sí, sí, sí Estuvo llamando a la policía Que entró el señor Y que lo busquen Pero es el final más malo de todo Yo creo porque se llevó al niño Vale, ya sabemos lo que hace el señor Entonces vamos a ir poniendo al niño Entonces en el baño Porque el señor creo que no va al baño O sea, por ahora no ha entrado al baño el hombre Vamos a ver entonces Vamos a agarrar al niño entonces Y lo vamos a meter al baño O sea, lo único que veo por ahora Viable es el baño Porque a ver La televisión no la puedo agarrar No puedo interactuar más Espérate, aquí en el sofá Dice Este sofá es agradable y resistente Probablemente podría empujarlo frente a la puerta Oh Vale, esto me llevará dos minutos Uy Ya, vamos a perder dos minutos Pero vamos a ponerlo Y ahora a lo mejor no entra el caballero ¿Eh? El hombre A lo mejor y no entra Chicos, ¿ok? Voy a agarrar las llaves O sea, no sé si de algo me deben servir las llaves Vale, no puedo poner ahora otra cosa Vamos a dejar la comida Por si acaso las donas O sea, que yo digo que las donas hay que ponerlas Ahora, el niñito lo vamos a esconder en el baño Y yo también, pues, me voy al baño Tenemos dos minutos para escondernos, ¿vale? El niño lo vamos a meter aquí Vale Esconder a Junior acá Junior, escóndete No seas tonto, estaremos bien Que el niñito no se quería meter le daba miedo Vale, vamos a dejar la puerta cerrada Y nos metemos dentro Ahí está, chicos Esconderse Uf, creo que lo hicimos justo a tiempo, amigos Vale, ahora no va a poder entrar Porque le pusimos un sofá Eran exactamente las 2 am Cuando el hombre se acercó a la puerta principal La puerta quedó desbloqueada Pero el hombre no pudo abrirla Se había empujado un sofá grande Y pesado frente a la puerta Ah, ok Al hombre le tomó un minuto entero A atravesar la puerta barricada Ah, ok ¿Verdad que el hombre dura 5 minutos o algo así? Dentro de las casas buscando Entonces, ahora Lo retrasamos un poco, ¿ok? Y también lo retrasamos con las donas Ah, lo acabo de entender Porque claro, se demora un minuto En comerse todas las donas Vale, perfecto, amigos Ya lo retrasamos dos minutos Entonces, ahora ya Le quedan tres minutos para revisar Era las 2-2 Ahora entiendo el juego también, chicos Ahora lo entiendo Ahora le toma otro min... Ay, no Que ahora va al baño El hombre miró Debajo de la fregadora No, del fregadero No sé, loco Ya valimos que eso El hombre encontró un nuevo amigo No, que ahora no fue a la habitación, chicos O sea, el hombre hace cosas diferentes en cada momento, locos El hombre no hace lo mismo siempre Yo pensé que seguía un patrón O sea, esto es cada vez más complejo Cada vez más complicado Ay, no puede ser, chicos Vale, pero lo retrasé dos minutos Tengo que retrasar los cinco minutos al señor De alguna u otra manera Con la llave Seguro tengo que hacer algo Ponerle llave a la puerta Sí, cierto Ay, que soy estúpido Vale, pues ahora La diferencia es que vamos a hacer que el niño me siga Ok Vamos a primero ponerle llave a la casa, ok A ver si le ponemos llave Vale, recogemos la llave Le vamos a poner llave a la casa ¿A qué? Estoy mirando afuera ¿Eso era para mirar afuera? ¿No le podemos poner llave, chicos? Pensé que le podíamos poner llave a la casa Pero no Me puedo quedar viendo quién es el hombre Uy, eso estaría épico, ¿no? Bueno, chicos Voy a esconder al niño aquí debajo O sea, no sé Pero mi intuición me dice que escondamos al niño Bueno, en el refrigerador Y a la señora la vamos a meter aquí dentro, ¿vale? Porque, bueno No tengo de otra, ¿ok? Me voy a esconder aquí Y a ver qué pasa ahora Pero realmente, o sea El tipo va a ir al baño Y no sé Lo vamos a retrasar No sé cómo retrasarlo más tiempo Porque no hay más cosas como para retrasarlo Ah, que el hombre ahora rompió más rápido la... Vale, sí, perdí un minuto Perdí un minuto Eran las dos, una Y no sé si me como las donas Es que ahí no va a tener nada que comer Y no lo podemos retrasar más Hay que retrasar al señor Lo máximo que se pueda O sea, ahora hay que hacer Que ojalá que el señor No vaya a los lugares Donde puse a las personas escondidas, chicos El hombre miró debajo de la mesa, ¿ok? Vale, ahí perdió otro minuto ¿No es cierto? No encontró nada Vale Ay No, todavía no pasa el tiempo, chicos Ok, el señor no me ha visto, ¿verdad? No ha visto a la señora El hombre miró debajo del fregadero Y no había nada ¡Perfecto, chicos! No hay nada, no hay nada No está encontrando a nadie Que se vaya el hombre Que quiere encontrar un amigo Son las dos, tres a M Perfecto, ¿eh? Me quedan dos minutos He avanzado más que antes, chicos Y ahora Creo que lo vamos a conseguir, ¿eh? El hombre miró debajo de la cama Y no había nada, ¿verdad? Él no encontró nada Y ahora el señor va a mirar Debajo del refrigerador Refrigerador Ay, no, por favor Son las dos, cuatro Le queda un minuto al señor Si no, revisa No, 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 no El hombre me ha visto El hombre ha mirado Y se va a llevar a la señora Se va a llevar a la señora El hombre encontró a su nueva amiga ¡No! Chicos Este juego es más difícil Lo que yo esperaba, amigo El niño El niño ha quedado solo ¿Dónde está el co... No, el niño muere congelado Pero no, ahí está esperando el niño ¿Cuál será el final entonces, amigo? ¿Cómo le hago? Lo vamos a descubrir, ¿ok? Vamos acá al final Este es el final, el mismo de antes Donde pierde a su madre, chicos Pero ahora Vamos a descubrir El final bueno ¡Ah, chicos! Estoy mirando por la puerta Ya apareció el hombre El hombre de la puerta ¿What the fuck? Está afuera, está afuera, está afuera ¡Córrele, loco, córrele! Bueno, me voy a morir igual Pero igual me escondo Como sea Chicos Me acabo de dar cuenta Que las llaves Miren, las tomamos Y tenemos el inventario Y aquí puedo cerrar la puerta Cerré la puerta Y también puedo cerrar Las otras habitaciones Al parecer Ah, no, espérate, espérate A ver que vamos a dejar Intentar dejar cerrada esta puerta Y también la otra, ¿ok? Esta, en teoría Ahí está Cerramos Y ahora utilizamos la llave Y ya Ahí está Debería ya estar cerrada Esta, vale Esta puerta está cerrada Y esta también ¿Vieron? Entonces ahora yo me voy a esconder aquí Y creo que ahora sí Eh, podemos ganar Porque Le hemos puesto más Eh, más seguridad A la casa Entonces así se va a tardar más tiempo Y tal vez podamos sobrevivir Ahora el señor va a abrir la puerta Y tenemos que tener suerte Que no me vea debajo de esta mesa, amigos Que estoy ahí, miren Ahí está la mamá coneja Ya, son las dos con un minuto, chicos Tenemos que tener suerte Nada más ahora Total, ya hicimos Todo lo que teníamos En nuestras manos Se comió Las donas Ya se tardó dos minutos Ahora el men tiene que avanzar Perfecto, perfecto Nos salvamos Ahora va a perder tiempo Mira, perfecto Va a perder tiempo aquí Va a mirar dentro de la nevera No hay nadie El niño lo escondí En el baño, ¿ok? Pero En la bañera No lo escondí debajo del fregadero Porque creo que ahí Son las tres con tres minutos, chicos Y ahora Va a perder 30 segundos Miren La puerta está cerrada Perdió 30 segundos En abrir la puerta Ahí está el niño, chicos Espero que no vaya el niño Por favor Perfecto Perfecto Va a revisar abajo del espejo Chicos, ¿será que es el momento de ganar? Si va a la habitación Vamos a ganar Si no Se da la vuelta al otro lado Perdimos Son las dos con cuatro minutos Ve a la habitación Ve a la habitación Perfecto Ganamos, chicos Creo que ganamos Porque vamos a perder tiempo aquí 30 segundos Va a revisar debajo de la cama Y no va a haber Absolutamente nadie, amigos A ver El hombre miró debajo de la cama Y no hay nadie ¿Y qué hora es? ¿Qué hora es? Vamos, por favor Cámbiala ahora Cámbiala ahora Son las dos con cinco ¡Sí! El hombre Se ha ido Hemos ganado, ¿no? A ver El hombre de la ventana se fue Se fue corriendo, chicos Fuchile, hombre estúpido Te juiste Ya no vas a molestar Men Me ha costado Porque no sabía lo de las llaves O sea, por menso Tarde años Fue hace 84 años Pero a ver ¿Qué pasa, amigos? ¿Cuál es el final? O sea, el hombre se va sin más Y ahí queda todo Ah, miren Ahí está la señora ¿Y el niño? El niño está vivo, ¿no? A ver, la señora Cierra la puerta, ¿ok? Vale Y ahí está el niño Mamá, ¿él se ha ido? Tranquilo No te preocupes Él ya se fue All right Bueno, sabía que podías hacerlo Dice el niñito Oh, no ¿Qué? Mamá Se comió todas las donas Yo quería una Oh, bueno Pues lo importante es que se fue el tipo, ¿no? Ya mañana Mañana le traemos del trabajo Ok Perfecto, chicos Junior, ¿qué? No leas más libros de horror, por favor No leas esos libros horripilantes No estoy dispuesto a tratar con eso de nuevo Sí, por favor Pero ¿Qué vamos a hacer con la mujer Desde la puerta? ¿Tiene el libro de la mujer de la puerta ahora? Vale, solo es una broma Ah, vale Ok, el niño El niño salió bromista Ok, salió humorista Vale ¿Qué voy a hacer contigo, eh? El niño humorista Lo logramos, chicos Un aplauso para Degoman Al fin sacamos El final definitivo El final bueno Sacamos ya Saqué todos los finales Porque, pues, básicamente Tardé un montón Y, eh Siempre me atrapaban Mira, ya aparece ahora una estrellita De que lo logramos Así que quiero que dejes tu like Y que te suscribas Para más videos de horror Como estos, amigos Y nos vemos, cracks En el próximo video Mira, Bumi, ven Creo que ya llegamos Al final del video Igualmente por ahí Alcanzo a ver otro más Si quieres puedes darle click Y podemos ver ese video O también ahí hay un planeta En ese planeta Creo que te puedes suscribir Al canal de Dego Y puedes ser un Bumi Como nosotros Así que puedes ver el video O suscribirte al canal ¡Suscríbete al canal!